Gracias porque después de estas semanas de entrenamiento nos sentimos personas preparadas para emprender cada día, siempre enfocadas en nuestros deseos y en nuestras propias respuestas. Y muy a tiempo para que la constancia que da la disciplina y llenos de la paciencia que necesitamos nos encontremos a nosotros mismos con la mentalidad positiva y así guiados por nuestras metas y creatividad llegar a ser un buen ejemplo para quienes nos rodean. Y amarnos tal como somos porque sabemos lo que queremos, siempre con buenas intenciones, encontrando mejores posibilidades en el momento oportuno y así con el respeto por lo que amamos y deseamos llegar a aquello que en el fondo de nuestro ser ya es, nuestra mejor versión.